Comienza una nueva etapa con la llegada de los 80 a mares para siempre. Todo ha cambiado después de lo que ocurrió el día de la reboda, de Emma y Manolín, pero ¿qué ha pasado con ellos? Dos años después, ¿cuál es el estado de Guillermo tras el disparo que recibió en el Kingis? Por otra parte, Juguetes Garlo se ha convertido en una de las grandes empresas del barrio. Sin embargo, con el empeoramiento de la salud del fundador se enfrenta a una amenaza cuando Germán y Raúl muestran visiones opuestas sobre cómo llevar la empresa. El barrio se prepara para celebrar el cumpleaños de Pelayo, que promete ser de todo menos tranquilo, cuando Ismael, un asesino, con un pasado que le une a Marcelino, aparece en la plaza con intención de saldar cuentas. El barrio se prepara para celebrar el cumpleaños de Pelayo, que le une a Marcelino, aparece en la plaza con intención de saldar cuentas. El barrio se prepara para celebrar el cumpleaños de Pelayo, que le une a Marcelino, aparece en la plaza con intención de saldar cuentas.